Ok. Bueno, entonces les repito que en esta evaluación respecto a la tienda, pues es la personalización de su tienda, incluyendo el logo y que el menú se vea correctamente. Quizás algunos de ustedes tengan que utilizar submenús, que tengan al menos un producto agregado, que las barras o barra lateral, dependiendo del tema que hayan seleccionado para su tienda, pues tengan los widgets adecuados, que no se queden con el widget por default, con los widgets por default, que puedan, que tengan formas de pago agregadas y que tengan métodos de envío agregados, de modo que se puedan hacer compras, o que se puedan simular compras en su tienda. Igual, para el próximo corte, desde principios, entre ustedes van a realizarse algunas compras, nada más para verificar el funcionamiento correcto. ¿Va? O sea, que ahorita ya, por ejemplo, tenemos que habilitar la opción de que nos paguen y que nos lleguen a esa tarjeta. Pues ya sea que te paguen y que te llegue a tu tarjeta, o sea, podría ser esa opción, o bien podría, el método más sencillo para simularlo es por ahí añadir el pago en contraentrega. Ah, ok. Sí, mejor, ¿verdad? Para poner. Esto tiene que nos paguen cuando entreguemos. Sí, sí, sí. Digo, igual, si ustedes habilitan una opción para pagos con tarjeta y pusieran los datos de transferencia, que pusieran el número de cuenta real, pues no pasa nada. No se pueden robar su número. Pero no les pueden robar dinero con su número de cuenta, nada más. Necesitan varios elementos. Ok. ¿Va? Pero, pues sí, de preferencia el pago contra entrega. Aquí lo importante es que ustedes sepan que si tienen que habilitar pagos, sepan qué tipos de pagos pueden hacer y que puedan, este, que sepan en dónde hacerlo. ¿Va? Ok. Muy bien. ¿Dudas? ¿Más dudas, chicos? Profe, yo tengo una. Dime, Ali. Bueno, para, este, bueno, nosotros el dispensador. En el caso de que, bueno, pudiéramos agregar otros artículos, podríamos arreglar, digo, agregar artículos ya existentes. Por ejemplo, no sé, nada más como, bueno, no sé si, si sea, bueno, posible de agregar, no sé, algunos como croquetas o collarcitos, pero, o sea, ya existentes. O sea, no, no que los hayamos inventado nosotros, sino, pues, así como mercancía extra. Podría ser, sí. Sí, en lo que queda nuestro dispensador. Bueno, como tal, una imagen y más los artículos. Sí, sí, sin problema. Solo que igual no olviden todos en sus tiendas activar la opción para indicar que la tienda es una tienda de, que está en pruebas, ¿va? Que no se van a realizar todas las compras. Esta, esta parte ya se las había comentado anteriormente. Este, a ver dónde la tengo activada. Aquí está, por ejemplo, en esta de cómprame aquí, en automático se pone el mensaje que es una tienda de demostración para pruebas. No se completará ningún pedido, ¿va? Para que no tengan por ahí problemas con, con que alguien ande por ahí perdido en el ciberespacio y entren, y entren a su página y quieran hacer como pedidos, ¿va? Sí, perfecto. Ok, ¿más preguntas, chicos? No, no, profe, creo que no. Ok, ahora, quizás algunos de ustedes en alguna ocasión, pues necesiten que las páginas tengan algún contenido extra. No sé, quizás algún mensajito para el usuario o algo por el estilo. Por ejemplo, si aquí yo me voy al carrito de compras. Igual, y yo quiero que antes de la lista de productos, por aquí me, me aparezca un mensaje, ¿no? Que diga, estos son los productos que vas a comprar. Entonces, para hacer eso, ustedes tienen que loguearse. Una vez que están logueados, se pueden ir a las páginas. Y tienen páginas para cada paso del proceso de compra. Tienen el carrito, la página de finalización de la compra, sus páginas de políticas, dependiendo cómo lo hayan hecho. Quizás algunos hicieron una página para cada elemento de políticas y otros hicieron en una sola, metieron todo. Tienen la página de la tiendita. Entonces, por aquí, por ejemplo, si yo le quiero agregar un mensaje extra en el carrito de compras, en la página del carrito de compras, solo me voy a la página, la edito. Y se van a encontrar algo como lo siguiente.